No se lo hace, una vez que se le han acabado la cerveza, no se le han acabado la cerveza Vérsela en marcha, claro, ¿qué más quieres también? Una vez que se le ha dado la cerveza a la pareja, se le ha dado la cerveza y se le ha dado la cerveza Claro, ya hace una encuesta aquí también a todo el mundo que tal ha parecido ¿Qué opina de la BMW nueva? Claro, hombre, chicos, ¿qué más quieres que haga? Yo no sé, macho, una cosa es pedir cosas, otra cosa es... Y bebérsela entera, ¿no? Claro Ah, bueno, tiene abrir fácil, claro, no hay que hacer así con los dientes, con las antiguas Tiene de esta de anilla, ¿no? Menos más, porque si no, claro No, no, es de esta de anillas, es de esta de anillas, claro, claro, claro Tiene que ser de las antiguas, hombre, ahí con los dientes, ahí, venga, señora, ya Agarras ahí con el depósito, ahí me arrancas, ahí, así a hostias con el depósito, con cristales y todo Con cristales y todo, ahí, venga, ahí, ahí ¡Eh, en marcha! ¡Eh, sin alcohol! ¡Eh, en marcha! ¡Salud! ¡Con cuidado que hay gente aquí! ¡No te dan más puntos! ¡Un aplauso! ¡No te dan más! ¡No te dan más puntos! ¡No te dan más! ¡No te dan más! ¡No te dan más!